La pelota la tiene Argentino, se viene en ataque, va por la izquierda, está Ikeko! ¡Lol! ¡Gol del bicho! Se lo anticipé, si estaba Ikeko había gol, si estaba Ikeko podía, si Ikeko estaba afilado Argentino podía, porque había mostrado algo más. Ahí apareció por derecha, se metió a izquierda, la pelota vino hacia adentro, arrancó, buscó, le pegó de guadaño el segundo palo. Estéril fue, la estirada del arquero García y Ikeko Villalba abre la cuenta, acá saca el número 17 Lex River. Le da la victoria parcial a Argentino, sobre 32 minutos del segundo tiempo, lo gana el bicho puntero del campeonato. Sí, el bicho de Caruso Lombardi, el Ikeko Villalba, lo hizo Argentinos 1, Tigre 0.